¡Hola! Yo soy Estefanía Guelarza, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, les cuento que este es uno de los videos más difíciles que he hecho para mi canal. Hace mucho no ha sido un video así. Sé que para las personas que me siguen hace bastante tiempo, entenderán todo lo que les voy a decir hoy y todo lo que les voy a hablar hoy. Pero sé que es un video que necesitaba hacer para comenzar este 2018 como debe ser. Les cuento, principalmente decidí prender la cámara y hablarles sobre este tema. Un tema que estaba evitando hace muchísimo, un tema del cual no quería contarles bien o no sé si por miedo, por susto, por no sé qué pasaba en mi cabeza. Pero no quería hablarlo porque no me sentía del todo bien hacer esta transición y contarles qué está pasando por mi vida y por mi proceso. En todo este tema digital y toda mi carrera y lo que llevo haciendo en internet. Primero quiero comenzar contándoles una parte de mi vida desde niña, desde muy pequeña, aproximadamente desde los 7 años de edad. Y recuerdo demasiado este momento y este episodio de mi vida porque puede que haya sido una bobada, pero para mí fue muy importante y es que cuando estaba pequeña, cogí una cámara y empecé a grabar un comercial de Coca-Cola con primitos y familiares míos y amigos y mis hermanas, en el cual yo, se los juro, me sentía demasiado feliz grabándolo, hablando, teniendo una cámara que era una cámara grande, vieja. Sin meterles eso fue hace en el 98, 97. Y yo era feliz haciendo eso. Pasó los años, pasó los años. Con un grupo de amigos hicimos una obra de teatro y también tuve la oportunidad de hacer un video donde tuve diferentes personajes en esa obra de teatro y grabamos también un video. Se subió a YouTube y créanme que yo era feliz haciéndolo y no entendía por qué amaba tanto grabar videos, aparecer en ellos o bueno, no sé, de alguna manera actuar, estar en ellos. No lo entendía, pero mi corazón lo amaba, estar frente a una cámara hablando, pero empecé a darme cuenta que esto me apasionaba, que no entendía el por qué. Amaba mi carrera, yo soy diseñadora de modas, pero amaba comunicar, hablarle a la gente a través de una cámara y ahí es donde me di cuenta cuando regresé a mi ciudad, Cali, que amaba comunicar la moda y más que la moda, amaba expresar todo lo que yo quería a través de una cámara, pero desde los videos. Y ahí es donde nace mi blog de moda, donde fue un proceso muy duro también para mí porque en esa época, hace cuatro años, en el tema de moda todo se veía desde los blogs. Un blog es una página web donde escribes contenido, pero personalmente no me gustaba escribir el contenido, no lo disfrutaba, no era para mí apasionante como los videos. Y fue un proceso donde empecé a darme cuenta de muchas cosas en mi vida, donde verdaderamente también me di cuenta que, no sé, fui rechazada por mucha gente del medio, de muchas cosas que ustedes también no saben. Me di cuenta cómo era verdaderamente todo este mundo, tanto digital, de comunicación, la moda, de belleza, donde te das cuenta que mucha gente para saludarte miran primero tus números a que seas una persona o un ser humano. Y para mí eso son cosas que chocan demasiado porque es entender que hay primero personas, que números y que seguidores y que aquí todos somos iguales y que no importa la cantidad de años que llevas en esto, ni la cantidad de seguidores que tienes, ni visitas, ni suscriptores, sino que es verdaderamente el ser persona. Es algo que a diario vivimos en este medio y que en todos lados lo vemos, pero lo importante es ser diferentes y demostrar que puedes ser una persona totalmente normal y natural. Me he dado cuenta que los algoritmos y los números a veces no sirven de nada, sino verdaderamente las personas que están ahí es lo que cuentan. Y decidí prender esta cámara porque vi el video de Sebastián Dicen, vi el video de Juan Pablo Jaramillo, vi el video de Sebastián Villalobos y de verdad me inspiraron a hacer este video, a ser honesta con ustedes y conmigo misma y contarles parte de toda esta transición que estoy haciendo y que voy a hacer. Es algo que es muy importante para mí. Voy a migrar, voy a migrar desde mi blog, mi página web. Para los que no saben, llevo cuatro años construyendo una página web donde hablo sobre moda, belleza y estilo de vida. Ha sido demasiado lo que he construido, lo que he aprendido. Y la verdad siento que no lo disfrutaba al 100%. Sentía que estaban en algo que me apasionaba y me gustaba, pero que no había encontrado verdaderamente ese camino mío. Y lo entendí hasta que un día abrí mi canal de YouTube y dije, ¡Wow! ¿Qué es esto? Me encanta hablar, hacer videos. Tomé la decisión de abrir el canal porque también me apasionaba hacerlo, pero me daba miedo arriesgarme y decir, Ok, voy a empezar a hacer videos y voy a dejar escribir para mi blog. Fue una transición difícil, fue un proceso complicado y estamos en el momento en el que estoy haciendo esa transición. En el que soy honesta conmigo misma y quiero hacer lo que me apasione, no lo que otros quieren ver de mí. Desde hoy voy a comenzar a hacer los videos. Todas las semanas quiero que todo mi contenido se produzca, se haga, es el 100% y más de mí en mi canal de YouTube aquí. Y créanme que me esfuerzo demasiado por entregarles lo mejor, que cuando edito quiero entregar ese 100% de mí cuando lo edito, cuando lo hago. Me esfuerzo demasiado por generar cosas diferentes para que a ustedes les guste salirme de esa zona de confort, construir con ustedes este proceso, este camino. Y siento que era necesario hablar de esto antes de comenzar cualquier otro video y que este fue el primer video del 2018, que era un año lleno, lleno de bendiciones y que la verdad todas las cosas malas que han pasado, toda la gente que nos ha querido echar veneno, eso nos va a ayudar a tomar fuerzas y levantarnos y seguir adelante, impulsarnos y avanzar y avanzar. Quería contarles esto desde ahora en adelante. Estará mi blog de moda, pero el 100% de mí estará acá en este canal de YouTube. Gracias por ver este video hasta acá. No olvides suscribirte en la parte de acá abajo y activar la campana de notificaciones para que te avise siempre que publique un video nuevo. Les mando un abrazo grande y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Bye!